La solución que se dé al modelo de movilidad no es puntual de una u otra calle, es un sistema integral de la ciudad y quizás diga que las calles puedan variar de cómo están funcionando, pero eso lo va a decir a partir de la consulta. Esperemos que tengamos una abierta participación para poder tener datos muy específicos y con eso poder hacer un planteamiento ya de movilidad. Pero no es hablar de una u otra calle, sino de un sistema de cómo mover gente y mover gente más que automóviles, pues entran todos los sistemas de movilidad, todos los medios de transporte.